Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Davos en Ice. Y en el día de la fecha tengo el placer de anunciarles que toca reaccionar a un video de Arquehéroes. Yo leo los comentarios que me ponen, hago un paréntesis también para agradecerle a toda la gente que me comenta en los videos de YouTube que la gran mayoría de los comentarios suelen ser positivos y eso verdaderamente a mi me eschuga un montón. Porque lamentablemente en las redes sociales siempre suelo leer muchos comentarios negativos que se meten con quizá mi aspecto físico o con cosas que no tienen nada que ver. Hay muchos haters dando vueltas a una realidad. Pero también me quiero llenar de los comentarios positivos que suelen ser muchos. Así que primero agradecerle a toda la gente que siempre tiene comentarios positivos. Y segundo decirle a toda la gente que este video lo saqué en los comentarios. Un chico me comentó algo como que haga videos de Arqueros que cada tanto hago. Entiendo que el que es Arquero tiene ganas de que reaccionen a los Arqueros y no tanto a los delanteros como suele hacer. Así que acá tienen un video de Arqueros que consta en errores y aciertos de los mejores Arqueros del mundo. Tengo entendido que son cosas buenas y cosas malas de grandísimos Arqueros. Yo creo que el Arquero, el número uno, el que se encarga de mantener la valla invicta, si no es la posición más complicada en el fútbol, es una de las más complicadas sin ningún tipo de duda. Sin un buen Arquero jamás vas a salir campeón de nada. Lo que tiene el Arquero es que pueda tener un partidazo y tiene un error y todo el mundo se va a acordar del error que tuvo. Un delantero puede tener un mal partido, tiene un acierto y todo el mundo se va a acordar del acierto que tuvo. Creo que es el pagaré que tiene el Arquero justamente. Por lo tanto acá vamos a ver cosas buenas y cosas malas de los mejores Arqueros del mundo. Vamos a ver qué nos trae el video. Atención, a ver, este es Pogba con Francia. Ya sé que este es video de Arqueros, pero qué jugador tan raro. Paul Pogba, qué tipo tan irregular. En buena forma, futbolística es de los mejores mediocampistas del mundo. O por lo menos de los más determinantes. Pero hay partidos donde marca la diferencia, otros partidos donde no hace nada. Hay partidos que juega con muchas ganas y asiste y mete cuerpo y es inteligente con los pies y mete goles, patea el arco, llega al área. Hay otros partidos que juega el trotecito, que dejaba pasar a los mediocampistas. Debe ser el mediocampista más irregular que yo he visto en toda mi vida. En cuanto a condiciones futbolísticas podría haber llegado mucho más lejos de lo que llegó. Y eso que ha ganado un Mundial metiendo un güey en la final. Y eso que también ha llegado a la final de la Champions, ha jugado en grandísimos equipos. Pero podría haber sido más. Y esta tajada de Rui Patricio es increíble. Es increíble porque cómo pone la mano. Aparte con la potencia que define Pogba, mirá. Merece un aplauso esta tajada, eh. Neuer, Manuel Neuer. Ay, 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 ay. ¿Qué haces, Manuel? No, encima pasa toda la defensa. ¿Por qué se tiraron así? Gol. Bueno, en mi opinión, siempre lo digo, Manuel Neuer es el mejor requiero de la historia. Pero en esta jugada puntual es como que se confió mucho. Creía que iba a llegar y claramente no llegó. Arriesga mucho Neuer. Para mí es un arquero que revolucionó el puesto. Creo que desde la llegada de Neuer al fútbol, al arquero no se le pide solamente que sepa atajar. Por más que siga siendo lo más importante, claramente. Sino que sea más completo en lo posible. Uh, masterclass del mejor arquero del mundo. En mi opinión, ojo, eh. Actualmente está lesionado, claramente no lo es mal, lamentablemente. Pero en este momento para mí lo era. Es increíble. Aparte del contexto, muchachos. Final de Champions 2022. Real Madrid contra el Liverpool. El Madrid de la remontada, que venía de remontarla al PSG, al Chelsea, al Manchester City. Y la final con el Liverpool. Palo y afuera. Mirá cómo la toca. Es impresionante. No, esta es otra locura, amigo. Mirá cómo la saca. Por favor, Courtois, hermano. Esta es mi favorita. Esta es mi favorita. Miren esta. Va, mi favorita es la de Mané, en realidad. La primera que vivo. Pero esta es increíble también. Porque lo que hace Mohamed Salah en esta jugada es buenísimo. Controla y en el control ya amaga a un jugador porque la tira para adelante. Gana la posición y cuando ve el hueco para definir, define con una potencia. Con una fuerza el segundo palo. Que vos decís, ¿cómo puede ser que Courtois haya tenido ese reflejo? ¿Es la mayor exhibición en la historia de un arquero o una final de Champions? Esta habría que ver. Hay demasiadas finales de Champions, habría que analizar una por una. Pero esta Champions, esta final, mejor dicho, vos la recordás por Courtois. Y yo quisiera saber cuántas finales de Champions son recordadas por lo que hizo el arquero. No muchas. Por eso creo que Courtois merece tener, o merece estar en la consideración, de una de las mejores exhibiciones de la historia de un arquero o una final de Champions. Error grosero de Buffon. Bueno, Buffon, uno de los mejores arqueros de la historia también, ¿no? Esto fue hace relativamente poco, ¿no? Es un muy buen arquero Sommer, para mí. ¡Ah, no! Este creo que es el peor error de todos. ¡Ay, mamita querida! Si no me equivoco, es Bern Leno. ¿O no? El alemán. ¿El leno? Sí, el leno ese. En el arse. ¡Ay, ay, 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 ay! Ter Stegen. Saca del arco rápido. ¡Uh! Ya lo deja mano a mano a Griezmann. Igual fíjense cómo Antoine amaga a anticipar, vuelve y con el control pasa toda la defensa. Y encima te pica Suárez y te pica Messi. Qué linda época esta de Barcelona, ¿eh? Qué bolada. Pero igual, esta época ya no era tan buena de Barcelona. Ya fue lo último de Suárez, lo último de Messi, Griezmann, que no pudo rendir del todo. Pero por nombre de ser un gran equipo. Para mí, Ter Stegen es el mejor arquero del mundo en la actualidad. Para mí, entre Courtois y Ter Stegen está el debate de quién es el mejor arquero del mundo. Teniendo en cuenta que Courtois está lesionado, Ter Stegen, en mi opinión, merece ese puesto. Lo felicita Gerard Piqué, mirá. Sí, de esta me acuerdo, fue hace poco. ¡Ay, mamita querida! Que no haga esto en el Real Madrid. Por favor, se lo pedimos. Va a salir en todos lados. Kepa, por favor. A mí Kepa es un arquero que me genera cierta desconfianza. Le voy a confesar eso al público madridista. Pero tendríamos que ver cómo le va esta temporada al Real Madrid. Creo que es el momento donde más tiene que demostrar en su carrera. Veremos si está a la altura o no de un equipo tan grande como era el Real Madrid. Pero no es de mis arqueros favoritos. Si tengo una gran temporada y termino siendo el mejor del mundo, voy a admitir que demostró más de lo que esperaba. Pero, como digo, no es un arquero que a mí me termina de convencer. Kepa. No por este error igual, eh. Si no, es una opinión generalizada que tengo. Uy, esta es increíble de casillas. Es una de las atajadas más icónicas del siglo, aunque sea, ¿no? Uy, sí. El Real Madrid de las remontadas. Entre Rüdiger y Mendy, no hacen uno en esta jugada, eh. Y se me apresiona la gana y define. Hack trick para el gato en ese partido. Amigo, esta atajada de Reinfeld es una locura. Animalada. Creo que Ramdale fue una de las grandes revelaciones de las últimas temporadas. Minuto 93. ¡No, hermano! Y se fue a llorar el chabón. ¡No! Gol. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Postra, de marfiles esto! ¡Qué atajadón de Alisson! Una cosa de locos. Ese día meto en gol Julián Álvarez, si no me equivoco. Es que fue hace muy poco, eh. ¿Es gol o la ataja? ¡No es gol! ¡No! ¡Es buenísima esta! ¿Saben que nunca la había visto esta atajada? Mirá cómo la toca justo. Es buenísima esa atajada. Aparte, la toca con nada. ¿Cómo tuvo la fuerza para que vuelva la pelota? No, no. Esta atajada es increíble. Muy buena, eh. Muy buena. Rush, pero no. ¿Marcus? Sí, Marcus. Sí, me acuerdo de este partido. Fue en Champions contra el Benfica. Gol de Marcos. 1-0 jugó en el United de ese día. ¡Qué paradondo Black! Para mí, O'Black es el arquero más infravalorado de los últimos 10 años en el fútbol. Inclusive, para mí, O'Black en un momento fue el mejor arquero del mundo. A ese nivel lo tengo yo. Pero no tiene mucha prensa, no se habla demasiado de él. Pero considero que es el más infravalorado de los últimos 10, 15 años del fútbol, por lo menos. Sean O'Black. A mí me parece un arquerazo muy completo. Sí, me acuerdo. La cantidad de goles que tiene Benzema encima en Champions con errores defensivos es increíble. Creo que Benzema presionando me ha tirado mucho miedo, eh. ¡Qué cagadona, hermano! A ver esta. ¡Uh! Ser Stegen tiene varias así, eh. Les juro que no lo quería decir porque saben que en Europa soy el United. Pero era obvio que una, por lo menos, de David De Gea tiene que haber. Pero en los dos sentidos, eh. David De Gea, así como ponen esta burrada, porque bastantes errores ha tenido en el Manchester United, también ha tenido cada exhibición, cada partido que ha atajado absolutamente todo. Inclusive hay un partido que se lo voy a buscar en vivo, en directo, que los memoriosos se lo acordarán. Fue un Manchester United contra Arsenal en el 2017, cancha el Arsenal. Este partido que están viendo aquí, muchachos. El Arsenal tuvo 33 remates, 16 al arco. El United, 8 remates, 4 al arco. El Arsenal, 76% de posesión. El United, 24. 12 tiros de esquina tuvo el Arsenal. 1 al Manchester. Ganó 3-1 al Manchester. Gol de Valencia y doblete de Lingard. Y ese día David De Gea hizo cosas que al día de hoy no lo puedo entender. No me entra en la cabeza. Así que creo que David De Gea es el arquero ideal para esta clase de videos. Tanto para errores como para exhibiciones. ¡Ay, David, David! ¡Uh, tapadón! ¡Uh, esa es buenísima! ¿Y la tercera cómo fue? ¿Con el pie? ¡Uh! ¡No! La segunda atajada es muy buena. Y la tercera es impresionante. Esa ya es buenísima, pero esta... Vicario. Una cosa de locos esta. ¡Uh! Mundial de Brasil 2014, fase de grupo, segunda fecha. Brasil 0-México 0. Es increíble esa atajada de Guillermo el Memo Ochoa. Memorable, decían los mexicanos en esa época, recuerdo. No, pero es terrible esta. Esto fue hace relativamente poco. Ché, qué jugadorazo que es sabio Mané, eh. En mi opinión, de todos los futbolistas que se fueron a Arabia Saudita, Mané entra en un top 3, aunque sea de los jugadores que más nivel tenían para seguir en Europa. No entiendo cómo hace un año marcaba tanto la diferencia en el fútbol europeo. Tuvo una temporada donde no se asentó bien en el Bayern Múnich, porque miro que era suplente, no jugaba mucho. Y en vez de volver a Liverpool, hubiera otro equipo interesante, teniendo en cuenta que sus características son poco comunes en el fútbol. Para mí no existe un jugador como Mané hoy en día, en el fútbol europeo. Imagínense que yo he dicho que sabio Mané era mejor que Mohamed Salah en su momento. Para mí Mané ha sido un jugador que ha marcado mucho la diferencia. Y que esté ahora en Arabia Saudita me parece tan fuerte. Pero bueno. Nah, está buenísima. Aparte, como le ponen la mano y se la saca. Cristiano igual le metió 5, pero esa se la atajó. Aunque también hubo dos juegos medio polémicos. Qué serie tan recordada esta, una cosa de locos. Luis. Mano. Roja. Esto fue en Champions 2016 barra 17, si no me equivoco. En pase de grupos. En el otro partido, si no me equivoco, Messi le mete 3 al City. Y en este partido gana el Barça por goleada también. Creo que 4 a 0. Qué linda época esta del Barcelona, eh. Fue la última temporada de Neymar en el Barcelona. Esto es muy reciente. De Reinfeldale. De los mejores partidos de la última Premier League, en mi opinión. Van Canchat iba ganando el Arsenal 2-0. Era un pata al Liverpool. La quiso sacar de encima igual. Pero bueno. Qué buena tajada. Es un mortal cuando ponen la mano y llegan a sacarla. Porque con la potencia que patean es imposible atajar eso. No. Esta es mortal. Primero porque pone la mano ahí y le ataja el disparo al Wandouji que le había tirado un cañonazo. Y segundo. Mirá cómo llega a sacarla. Qué nivelazo el de Ter Stegen. Encima atajaba Claudio Bravo en la Liga Española y Ter Stegen en la Champions League en esa época. Increíble. Bueno, nada, gente. Espero que les haya gustado este video. De ser así me ayudan un montón dejándose un me gusta, suscribiéndose al canal. Y nos encontraremos pronto. Gracias a todos por la banca. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.